Capítulo treinta y uno Y habló Jehová a Moisés diciendo, Mira, yo he llamado por su nombre a Besaléel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he henchido de espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, y en ciencia y en todo artificio, para inventar diseños, para trabajar en oro y en plata y en metal, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera, para obrar en toda suerte de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Aizamac, de la tribu de Dan. Y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. El tabernáculo del testimonio y el arca del testimonio, y la cubierta que está sobre ella, y todos los vasos del tabernáculo, y la mesa y sus vasos, y el candelero limpio y todos sus vasos, y el altar del perfume, y el altar del holocausto y todos sus vasos, y la fuente y su vasa. Y los vestidos del servicio y las santas vestiduras para Aarón el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos, para que ejerzan el sacerdocio. Y el aceite de la unción, y el perfume aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que te he mandado. Habló además Jehová a Moisés diciendo, Y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, Con todo eso vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella alma será cortada de en medio de sus pueblos. Seis días se hará obra, mas el día séptimo es sábado de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que hiciere obra el día del sábado, morirá ciertamente. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus edades por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y dio a Moisés, como acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¡Suscríbete al canal!